Muy bien, pues con esta música que estáis escuchando, que ya todo el mundo... A ver, Robiano, si estáis ahí deberíais saber qué significa esto. Y significa, entre otras cosas, que viene la cultura, que viene el teatro, que viene la realidad virtual y aumentada, aplicada a un montón de cosas que normalmente nadie os cuenta. Porque no todo es juego, no todo es jugar y matar zombies y arrancar cabezas y destripar a gente. No, hay muchísimos más aspectos a los que llega la VR que la hace genial. Así que, ¿esta es tu sección? Sí, pues fantástico. A ver, yo creo que en este episodio de La Madriguera lo que vamos a hacer es que nos vamos a caer en el fondo del metaverso y vamos a llegar a otro mundo del que también hemos hablado mucho en La Madriguera, porque al final no deja de ser un mundo lleno de noticias. Y es VRChat que esta vez se ha puesto de gala. Se ha puesto de gala porque ha sido el festival de Reindance Immersive. Y esto ha estado activo desde el pasado 28 de octubre y estará hasta este domingo 22 de noviembre en los mundos virtuales. Sí, que estáis viéndolo en pantalla. Si vais conduciendo algo, luego lo paráis un momento. Bueno, de hecho lo que estáis viendo en pantalla es un pequeño tráiler de esta embajada que han hecho para alojar diferentes mundos que se van a poder ver dentro de la experiencia. Y ahora os voy a comentar por qué está esto aquí. Más que nada es por qué decidió el festival de Reindance hacer una embajada virtual para alojar un poco esas experiencias y para un poco sustituir el mundo real que ya no podía tener lugar por todo el tema del COVID y tal. Pues esto fue decisión de la curator o de la curadora de contenido del festival que se llama María Rakunasova, creo que lo he dicho bien. Y bueno, la verdad es que fue una decisión, digamos, difícil porque al final ella lo que quería era tener un contenido de muy alta calidad y estos mundos solamente están disponibles para gente que tenga VR de PC. Entonces, claro, al principio fue un poco rollo hop, pero entonces no puede entrar todo el mundo. Ya, pero es que las experiencias tienen que ser de muy buena calidad. Y en concreto, a mí lo que me llamó mucho la atención de esta selección que había hecho ella es que también había siete mundos inmersivos que explorar, que van desde, bueno, experiencias multijugador, más contemplativas, que tienen misiones basadas en historias, o sea, una pasada de contenido, por favor, los que podáis pasaros por VRChat y por todas las experiencias que se pueden ver del Reindance Immersive porque son súper interesantes. Y es que, bueno, además de esos portales a esos mundos, han hecho también un lugar especial de encuentro en el que representar ese espacio físico que solía tener el festival, ese mundo espejo del que hablábamos en otros programas, ¿no?, del mundo real. Y os traigo a tres invitados muy especiales que han estado involucrados en la creación de esta embajada oficial de Reindance Immersive. Bueno, esto es un hito, en Puerto Acero, traer a tres... Invitados en la sección. Sí, sí. Esto empieza a parecerse cada vez más a un programa de televisión. Totalmente. Bueno, bienvenidos, Javier Lajara, Fernando Pérez Alonso y Javier Martínez, del equipo de Overlad. ¿Cómo estáis? Muy bien. Muy bien. Gracias por invitarnos. Un placer, un placer teneros por aquí porque es que no siempre... O sea, la verdad es que me encontré de pura casualidad con que habíais estado involucrados en la creación de este universo. Yo seguía muy de cerca todo lo que se hacía en Reindance y cuando vi que habíais estado involucrados dije, esta es la mía, me los voy a traer a la madriguera y que nos cuenten un poco cómo lo han hecho porque además la verdad es que lo primero, daros la enhorabuena porque tiene un acabado, un todo que desde luego llama mucho, mucho la atención y la verdad os quería hacer como un poquito una pregunta a cada uno de cómo habéis gestionado la creación de este mundo virtual en VRChat para que estuviera preparado para toda la gente que lo quisiera ver. Entonces, voy un poquito y ya decidís quién me quiere contestar. Desde el punto de vista así como más conceptual, más como de narrativas y demás, cómo ha sido el pensar, el trasladar ese mundo real de un festival a un entorno virtual y además, desde mi punto de vista, mejorarlo, como con atajos, metiéndole detalles como esos portales y también quería preguntaros si respondía al tipo de público que podía disfrutarlo, si los profesionales de la VR que iban a acceder a él estaban preparados para ese tipo de mecánicas de VRChat, ¿cómo hicisteis toda esa parte? Pues si queréis contesto yo a esta primera y luego el resto de las contestar Fernando y Javi. Y bueno, esto fue un encargo de, como tú bien has dicho, de María Recursa Nova, la curadora y organizadora de contenidos de Rain Dance Immersive. Y viene todo a colación de lo que ha estado ocurriendo tanto en Venecia como en el resto de festivales, crear un alter ego del festival, un sitio donde se puedan tener esos eventos, sobre todo es por tener esos eventos, esos lugares de reunión que son tan importantes en los festivales de contenido inmersivo porque es donde se crea todo ese mercado, donde se establece esa comunicación entre los creadores y que ahora mismo estábamos falto de ello, todos los que competíamos en festivales nos hacía falta esto. Y Rain Dance es un festival que está distribuido por Londres en diferentes sitios y al crear esta embajada, como le he llamado a María, hemos logrado reunir en el mismo sitio todas las actividades que se hacían antes en diferentes sitios físicos de Londres. Tenemos la información sobre las piezas, tenemos a los creadores, tenemos enlaces, tenemos piezas que se pueden disfrutar con pequeñas pildorillas de cada experiencia y luego sobre todo es un lugar de reunión, que en principio iba a ser solo una pista de baile, como quien dice, inspirado en el Café París de Londres, que es una especie de cabaret, pero fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo, según nos hacía falta un pasillo para poner los posters de todas las piezas, un sitio donde pongamos portales a los diferentes mundos de VRChat que compiten en esa sección y demás. Y luego VRChat al ser un sitio un poco punk, como les gusta decir a ellos, porque es verdad que es como la red social más punk de todo el mundo VR, a los creadores más tradicionales y les puede llegar a sorprender la falta de reglas, como quien dice, ay, el mundo salta, todo me atraviesa por aquí, respeto, pero luego la gente es bastante respetuosa dentro, sobre todo en un entorno que llama a ello. Pero las mecánicas son muy sencillas, al final es, dependiendo el método que utilices para entrar, ya puedes entrar con un ordenador sin gafas de raíz virtual o con las gafas de raíz virtual, puedes hacer más o menos cosas. Pero al final lo importante es, estoy al lado de otro avatar y hablo con él, interacciono y me relaciono. O sea, aparte, todo ha ido bastante bien. Pues sí, de hecho, lo que decías de que el entorno invita a ello, casi te diría que desde ese punto de vista más artístico, tengo que hacer una mención especial al detalle de los entornos de la embajada, que desde los mármoles en los suelos, las columnas, las estatuas y también detalles externos como la cabina de Londres, que había afuera, que por cierto, ventaja del mundo virtual, no tienes que irte de un sitio a otro, lo tienes todo ahí cerquita, no hay que correr para ir a sitios porque llegas tarde, está fenomenal. Pero vamos, desde el punto de vista más artístico, algo que os gustaría destacar de cómo creasteis ese Lucanfield del festival, bueno, de la embajada, mejor dicho. ¿Esta le doy yo? Sí. Pues, a ver, esto pasó por muchas iteraciones y desde el primer blockout, como ha dicho Javi, además, que todo esto fue creciendo un montón y añadiendole salas y salas y tal. Entonces, en todo momento queríamos tenerlo que fuese muy manejable y hicimos que fuese todo muy modular. O sea, el mismo rodapiés, el mismo tal, ir jugando como con distintos elementos para ir construyendo el mundo y ir creando como capas de detalles de materiales o de elementos decorativos y tal. Y luego, yo creo que lo más interesante es lo guay que está la luz, que Javi ha creado un nuevo pipeline ahí súper molón para VRChat, utilizando el bakery y dejando luces súper bonitas, súper realistas, muy agradables, que funcionan guay con los mármoles y tal. Ha sido mucha iteración de materiales. Pero la verdad es que yo creo que al final es todo luces el sitio. Totalmente, y luego también eso. Aparte de que el sitio se veía muy real, yo cuando entré y vi las dos primeras figuras de Paper Beast me pareció muy molón. Luego ya cuando fui entrando por el pasillito y vi los pósters, era como entrar en un cine donde estaban los carteles de las películas. Me gustó muchísimo. Ya había visto en otras ocasiones como carteles de experiencias VR como si fueran de cine, pero verlas todas juntas en ese entorno con la alfombrita, me encantó. Y luego pasas a la sala de las estatuas, de los modelos así como en 3D, y eso ya fue como el colofón, aparte de los portales, que me pareció... ¿Los modelados 3D de esos personajes los hicisteis vosotros o fue colaboración con la gente de las experiencias? Son muy guays. En principio la idea era que pudieras utilizar esas figuras como tu propio avatar. Que pudieras seleccionarlo y ya lo he visto utilizando este otro. Pero no pudimos. No pudimos porque no daba tiempo. La gente que estaba trabajando en otras cosas y no te lo podían preparar. Bueno, mejor así, porque así quedaran como piezas de museo. Y yo creo que ya la última pregunta que me gustaría haceros es, desde el punto de vista técnico, ¿por qué la decisión de hacerla en VRChat y no en otra plataforma? Que esto, por lo que hemos comentado un poquito antes, también a lo mejor vino la decisión desde arriba. Pero entiendo que también VRChat presenta una serie de ventajas, ¿no? Entonces, si me podéis hablar de ese apartado un poco a lo mejor más técnico. Sí, esa te la comento yo. A ver, VRChat, ¿por qué? Pues primero porque ya está hecho. Porque nos da los avatares que pueden utilizar los usuarios. Nos da ya los usuarios que están además acostumbrados a ese entorno. Y, bueno, nos daba ciertas facilidades como era la integración inmediata del mundo. Lo cierto es que al final se nos ha vuelto un poco inmanejable porque teníamos tiempos de una hora cuando teníamos que, digamos, que hacer el deploy del mundo a VRChat. Tardamos una hora en hacer ese deploy. Pero, bueno, la verdad es que la experiencia ha sido curiosa. Hemos aprendido un montón de cosas de VRChat. Esperemos que las utilicemos en el futuro y no se quede en una anécdota. Pero la verdad es que sí que ha estado muy chulo. Desde luego, chicos. O sea, de verdad que enhorabuena porque ya os digo que yo que lo he podido ver y luego vamos a meter aquí imágenes de todo lo que hemos ido comentando. Es una experiencia muy chula. Yo creo que además ha tenido muy buena acogida entre los propios participantes y asistentes al festival. Así que, bueno, muchísimas gracias también por pasaros por la madriguera a comentarnos vuestra experiencia. Y, pues nada, que deseando que os lleguen muchos más éxitos. Gracias. Muchas gracias. Y gracias por tenernos. Un placer, chicos. Chao, chao. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Adiós, Oscar. Adiós, Oscar.